Usted lo vive, lo disfruta por la señal del canal del fútbol. Quien exhala, Kayser Mosquera. Comen asiento y disfruten por que esto... Arrranca por la señal del canal del fútbol. Los jóvenes en barrera. Batalla, si el centro prefiera. Ahí está cuidado, Valencia, Valencia. Mateo González, dos hombres en la marca. Pon, Alfredo Mateo, al centro. Valencia, toquen a más. Batalla, Valencia, al arco. ¡Nooo! Por el llamado Víctor Carabalí, el centro que está arrasante del arco, cuidado, la saca al arco Carabalí nuevamente. Se invalida la jugada, ya no vale. Y toquela nomás, está en la primera, aparece el cuadro de Rocafuerte, cerca, cerca, cerca. Wilter buscando destinatario, cabezazo, corozo, cuidado, no pasa nada, péguele directo, cuidado, penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Ordoñez al cobro, gol, gol, gol. ¡Qué torero! Vía penal, Wilter Ordoñez fusila al portero Juan López. Puede ser la segunda y el centro al arco. Flor va a levantar el centro Pon el freno necesario Incursiona Flor, 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 Flor al arco Victoria de Torero Un tanto por cero sobre Rocafuerte